Hola gente de Youtube acá estamos con un nuevo video para el canal, y antes de empezar, tengo una pregunta, ¿cuántas tarjetas de diamantes hay en el mapa? Si no saben pues hay 10 tarjetas de diamantes en todo el mapa, y este video es para mostrarles sus ubicaciones, así que empecemos con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.